como son todos soy lancer estamos en el video de black ops 3 sin nada en esta ocasión les van a enseñar a hacer el gslide o el super salto en este juego si no saben lo que es el gslide bueno no sé por qué se llama gslide en primera pero bueno así le llaman muchos y así ya digamos que se quedó el nombre es digamos un truquillo con el salto para saltar distancias más largas hay dos formas de hacerlo una dimos que la puedes hacer las veces que tú quieras y la segunda forma digamos que necesitas objetos para saltar no siempre va a salir la segunda forma pero la primera es cuestión de entender digamos el concepto y luego practicar no porque no sale de un día para otro a lo mejor algunos sí pero bueno a mí todavía ni me sale muy bien a veces a veces sí sí me sale ahorita varias veces pero bueno la primera forma es vamos a ocupar este lugar para hacer gslide la primera cosa que tienen que digamos que aprender supongo que ya muchos saben es saltar y deslizar esa es una saltar y deslizar yo juego un modo táctico les voy a decir digamos que lo que tienen que presionar este bueno depende de qué configuración ocupe va pero básicamente es saltar deslizar saltar deslizar aprendanse esos movimientos y los botones que pican aunque pican que presionan entonces de saltar ya que tengan ese movimiento bien claro van a hacer lo siguiente bueno no salió justo antes cuando estás haciendo el movimiento corres saltas justo antes de tocar el suelo van a dejar presionado a tiene que ser justo antes de presionar el suelo si lo hacen después o si lo hacen un poco antes no va a salir va a salir una cosa bien rara a mí como les digo casi no me sale a veces me sale ahí como ven es el gslide yo juego con un control incosentos se me facilita porque tengo el botón de abajo da lo mismo que configuración tengan con el botón que saltan tienen que dejarlo presionado justo antes de tocar el suelo no salió ahí como ven lo piqué bueno lo presione después por eso no salió ahí ya salió ahí como ven ya salió ahí no salió porque lo piqué bueno lo presione después esa es una forma de hacer el gslide aprende primero el movimiento número uno paso número uno saltar y deslizar paso número dos hacer el mismo movimiento que le estoy diciendo pero justo antes de tocar el suelo lo van a dejar presionado el botón con el que salta que sería bueno casi todos yo creo que tienen a este expresión de práctica como les digo a ver como ven aquí a veces siempre me sale ese movimiento porque lo suelo presionar después pero es cuestión de práctica no para qué sirve esto sirve más que nada para ese end y para respawn no tanto no es tan usado pero sirve más que nada para ese end y por ejemplo aquí estás el respawn número uno y el gslide sirve para llegar a lugares un poquito más rápido como no todo el mundo le sale no todo el mundo lo usa digo no es que nadie lo ocupe va pero no todo el mundo lo usa pues puedes llegar digamos que lugares antes que otros equipos entonces este para mí que no es algo que puso digamos que traer este a propósito yo digo que es algo que que la gente descubrió y que bueno traer no lo ha quitado porque la gente no se ha quejado ya saben que traer este le hace caso a la comunidad y demás y pues la gente no se queja pues no hay razón para quitarlo no es la forma número uno la forma número dos es deslizarte en esquinas de objetos en las orillas este obviamente tiene que ser un objeto digamos un poquito largo por ejemplo en esta cajilla en este ventilador no va a servir para nada no entonces este básicamente es deslizarte en las orillas no si lo han notado como ven salió un poquito disparados saltamos de ahí nos deslizamos de ahí para acá y salimos un poquito disparados te sale mejor en broken lo que siempre lo que un broken este como ven salimos algo disparado simplemente es deslizarte en las orillas de objetos a veces sale a veces no a mí a veces me sale porque tienes que hacerlo justo en la orilla aunque a mí de broken me ha llegado a saltar hasta allá por eso es una no eso es una opción siempre va a salir porque son simplemente es deslizarte no hay mayor truco este igual yo creo que es algo que la gente descubrió no sale bueno no sé no estoy muy seguro no pero esas son las dos formas del gisla y el super salto en black ops 3 a algunos les funciona a jugar algunos no este pero como les digo la primera es la más recomendada hay como hay como ven no salió porque le presione mucho antes ahí tampoco salió como ven me falta práctica a mí bajo algunos ya les sale directo pero a mí me falta bastante bastante práctica no me sale también como yo juego táctico es un poquito más complicado me dijeron cuando juegas táctico pero bueno yo siempre jugado táctico desde la configuración táctica desde que una desde black ops 2 y desde no desde modern world porque es juego táctico entonces ya me acostumbré y no quiero quitar esa configuración pero nada ese es el super salto en black ops 3 este espero que les haya gustado un poquito digamos que cortito el vídeo pero nada de la extra y comenten nos vemos el próximo vídeo adiós empate alto el fuego creo que deberíamos saber